En el corazón Y un amor sagrado existe aquí Por este héroe y ángel para mí Y mientras yo camino en la tierra Y mientras tú me miras desde el cielo Con lo que el mundo pueda replicar No hay nadie que podrá tomar tu lugar El toque de tu mano y de tu aroma El deporte, la lectura Las fotos y la música Miles de recuerdos guardo en mí Son las estrellas que me acercan más a ti Y mientras yo camino en la tierra Y mientras tú me miras desde el cielo Con lo que el mundo pueda replicar No hay nadie que podrá tomar tu lugar No hay nadie que podrá tomar tu lugar Y mientras yo camino en la tierra Y mientras tú me miras desde el cielo Con lo que el mundo pueda replicar No hay nadie que podrá tomar tu lugar 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 Y acaban de escuchar una linda canción Que se llama Tu Lugar Por Rebeca López Muchas gracias por esa canción Fue muy linda De nada, gracias Y hace, bueno, en primer lugar ¿De dónde es usted? Yo nací en la Ciudad de México Pero mi papá es de Puebla, México Y mi mamá es de acá De los Estados Unidos De los Estados Unidos Muy bien, muy bien Y con esa canción Me imagino que Bueno, según lo que escuché Hay mucha emoción, podemos decir Y esa canción viene de un lugar especial para usted Sí, gracias por preguntar Lo escribí, pues tenía la inspiración para escribirlo Cuando quería conocer más a mi suegro El papá de mi esposo Que falleció cuando mi esposo tenía 18 años Entonces yo nunca pude conocerle a él Y yo quería Con la ayuda de mi esposo Yo pude poner unas letras a esta canción Que representan a él Y representan los sentimientos que tiene mi esposo Hacia su papá Eso es muy lindo Y me gusta que Bueno, tiene una voz muy linda Y viene de Y con esa expresión Yo sentí que esa canción Es expresa esas emociones que me acaba de contar Y con su voz ¿Hace cuánto tiempo ha estado cantando? ¿Desde niña? Sí, sí, con mi familia Cantábamos juntos cuando yo era muy chiquita Y también cuando éramos grandes Pero ya todos estamos casados con nuestras propias familias Y entonces no nos reunimos tanto como antes Pero sí, desde chiquita Wow, increíble Y este ¿Cuántas veces O esa canción es una nueva canción? Oh, hace de hecho cuatro años Casi cuatro años que lo escribí Y debo mencionar también que Entonces mi esposo me ayudó con la letra Y mi amigo David Lindes Que es de Guatemala Y es muy buen autor Él me ayudó con el español y todo eso Hacerlo un poco más artístico Y Masa Fukura Él arregló y produjo el track Sí, el productor Y entonces ¿Esa canción la canta a menudo? No, de hecho lo grabé una vez con Masa Cuando hizo el track para mí Lo produjo Y esta vez La segunda vez La segunda vez Bueno Sí Bueno, qué afortunadas somos Gracias Y usted tiene otra canción para nosotros hoy Sí Ok, qué bueno Y entonces estamos muy emocionados de escucharla ¿Está lista para hacerla? Sí Voy a cantar Yo sé que vive mi señor Y tengo una sorpresa para ustedes Que el arreglador de esta canción está aquí con nosotros y va a tocar para mí Bueno, bueno Estamos muy emocionados de escucharla Gracias Y entonces Más, tu me cinta a los Yusk, mi amor Que vive mi Señor Consuelo es poder saber Que vive aunque muerto fue Y siempre su amor tendré Él vive para bendecir Y ante Dios por mi pedir Él vive para sustentar Y a mi alma alentar Él vive para sostener Y con su mano proteger Él vive para escuchar Y oídos a mis quejas dar Él vive para alentar Y mis angustias sosegar Él vive para ayudar Y a mi alma consolar Él vive en mi amigo fiel Y me ama para siempre Él vive y siempre cantaré Él vive mi Señor y Rey Por Él la vida yo tendré La muerte yo conquistaré Mi gran mansión preparará Y viviré con Él Allá Él vive y yo lo honraré Él vive y yo lo honraré A Cristo siempre alabaré A Cristo siempre alabaré Gozoso canto con fervor Yo sé que vive mi Señor Él vive y yo lo honraré Yo sé que vive en mí Señor, yo sé, yo sé Amén